¡Papá! 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 ¡Eso es! ¡Algo está a mi altura! ¡Es poco! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡A la izquierda! ¡Esto es la otra pierna que no voy a aquí! ¡Va! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hora los uno! ¡Hora los uno! ¡Hora los uno! Eso es, eso es, eso es